Partido jugado ayer por la tarde en Santa Laura, Universidad Católica derrota a Magallanes por dos goles a uno. Tras ese centro de Rubén Espenosa, la intervención lamentable de Fritz, el zaguero del cuadro albiceleste que ayer lució camiseta de color rojo, y la Católica en ventaja de uno a cero. Tuvo un muy buen comienzo el equipo de la franja, comandado técnicamente por Ignacio Prieto. Siempre en el primer tiempo se marca falta al portero Marco Cornés, arbitraje de don Gastón Castro. Tras el tiro libre es Medina el que consigue el tanto del empate para el cuadro académico. Universidad Católica uno, Magallanes uno. Medina aprovechando esta masiva concurrencia dentro del área de Universidad Católica. A los 46 minutos de juego se acabó la alegría para Magallanes, porque llegó el tanto de la ventaja para Universidad Católica. Hay penal sancionado por Castro, correcta determinación del juez, ejecución de Juvenal Vargas, y así Universidad Católica estructura una difícil victoria ante un empecinado rival. En el segundo tiempo fue expulsado a Espinosa de Católica, González de Magallanes, y casi al final esta jugada que queda en la polémica. Tuvo falta de Lloma en contra de Medina, lo cierto es que no se dio, y el partido terminó 2 a 1 para la Católica. ¡Gracias!